¡Alga banco Magdalena! Este es el único bailador, que va bailando y siempre está bravo, y con el sonido del tambor, que se la tira de enamorado, y con el sonido del tambor, que se la tira de enamorado. Baila Delia Zapeta Olivella en Bogotá, agradecido. Baila Delia Zapeta Baila Roberto Luis Con su mirada bien transparente, que está observando todos los detalles. Con su mirada bien transparente, que está observando todos los detalles. Es que ese negro es inteligente, sale a la madre o sale a su padre. Es que ese negro es inteligente, sale a la madre o sale a su padre. Está yendo, Adolfo Mercado, reclaman así es tuya. Baila Delia Zapeta Gracias por ver el video.